Hola gente de Cine Dominicano Report y como siempre me acerco a ustedes a darle las más importantes informaciones que nos llenan de alegría para nuestro cine local. Evelina Rodríguez asume rol estelar en serie colombiana. Evelina Rodríguez ha tenido un desempeño en el cine, teatro y la televisión exitoso. La calidad de sus trabajos le ha merecido el reconocimiento del público y de la industria del entretenimiento local. Desde hace varias semanas se encuentra inmersa en los preparativos para trasladarse a la filmación de una serie de televisión que ya inició su rodaje en Barranquilla, Colombia, en la que asume junto a otras celebridades de la actuación un rol estelar. Al revelar este nuevo acontecimiento de su carrera adelantó que durante un mes permanecerá en suelo colombiano. Me mudé por un mes a Barranquilla para participar en la realización de su quinta serie, esta vez coproducida por el canal de televisión colombiano Telecaribe. Es un proyecto que desde hace más de un año vienen trabajando y esta se convierte en la primera coproducción del canal porque reúne figuras de distintos países. Así afirmó la actriz al ofrecer los detalles por teléfono. La dirección es responsabilidad del experimentado cineasta colombiano Jaime Segura, quien ha realizado series para la cadena Telemundo y quien está nominado a un premio Emmy por uno de sus cortometrajes. El director ha dirigido series como El Señor de los Cielos, El Cuerpo del Deseo, El Rostro de la Venganza, entre otras. Hablamos de un profesional de gran reconocimiento, apuntó la actriz. En la serie que tendrá unos ocho capítulos actúan conocidos actores en roles esterales como Julio César Luna, Eileen Roca Torralbo, Julián Gil y Eduardo de la Iglesias, entre otras figuras. La serie inicialmente tendrá ocho capítulos, sin embargo dependerá de la acogida del público para que lleguen a una segunda temporada. Su estreno está previsto para el próximo año y será de manera simultánea en diez países. Todos somos de diferentes países y culturas, así expresó. Evelina Rodríguez consideró que la oportunidad que se le ha brindado de estar en esta serie es de gran trascendencia. Rodríguez reconoce que sus trabajos en el cine local le han abierto las puertas al mercado internacional. Dice, esta experiencia provocará un cambio en mi carrera y eso no lo servirá para mí, sino para la proyección de todos los que estamos.